Marta Oliveri Condición Humana Como un sueño que ha navegado siglos, sin saberse, es la historia del hombre, manantial de conjeturas, arduo oficio del dolor de alzar los brazos, en un gesto de inútil crucifixión hacia el destello, ese relámpago que abisma en el deseo, como abrazo vuelto hacia su hueco, la orfandad milenaria. Y los mitos fraguando dulce cántico que apacigua los gritos del solitario náufrago, agnosis de los días por venir, apiádate del ser y sus abismos, esa inútil conciencia que emudece en la nada sustantiva, una gloria de midas sin más oro que un Hades de fría potestad. Como saberse arrojado a la tristeza desde la más elemental sustancia, y ser una antorcha rodando en el camino hasta la oceánica muerte de los sueños. Triste sino el humano. Tránsito y ansias de perpetua conciencia. Inútil sustantivo entre la piedra y el ángel, y una sola respuesta. El devenir que invoca, más allá de los nombres, la hermandad infinita. Tránsito y ansias de daher. Tránsito y ansias de detáver. Tránsito y ansias de inneceso necesarios para vaciarse a ejeuardo.